A lo largo, Sergio Botana volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la tolerancia cero en los conductores, la tolerancia cero de alcohol, estamos hablando. El proyecto de Botana, que lo conocimos hace algunas semanas cuando lo entrevistamos, marca que se eleva el límite a 0,3% de alcohol en sangre para los conductores. O sea, el 0,3% implicaría que no existe la multa, y aparte, ese proyecto también incluye que entre 0,3% y 0,5% habría multa, pero no se le retira la libreta al conductor alcoholizado. Bueno, todo esto generó mucha polémica, hubo más realmente en la opinión pública, en el espectro político, más dirigentes en contra que a favor de esta propuesta de Sergio Botana. Y lo que estaría bueno ahora es comenzar a repasar cómo se ha dado el debate en los últimos tiempos. Para ello, tenemos este informe que prepararon nuestros compañeros Nicolás Batalla y Diego Ríos. Y hablamos ahora de la polémica que generó. El senador Blanco y ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, trabaja en un proyecto para restablecer el límite de 0,3 gramos de alcohol en sangre al manejar y así terminar con la tolerancia cero. Es un proyecto integral de beneficio del sector y dentro de eso una ínfima parte de este proyecto integral lo compone, bueno, un artículo referido a una prohibición que realmente se mantiene en el Uruguay sin tener los impactos que debe tener. Usted sabe que me llama la atención que surge ese tema ahora, no he tenido tiempo de estudiarla. A mí, si me lo pregunta como médico, yo diría no innovar. No estamos para nada diciendo que vamos a permitir que la gente pueda tomar alcohol y luego manejar, pero el cero absoluto prácticamente no existe. Bienvenida a la discusión, pero el resultado, digamos, no va a ser bueno si es que esto va adelante. Si usted mira todos los países de Europa que tienen 20 veces menos accidentes y 20 veces menos muertos que nosotros, en todos ellos existe una habilitación hasta 0.5%. Se incrementó el consumo de vino gracias a la pandemia, a vivir más en casa. Si bien todavía tenemos el problema de la copita de la comida cuando salimos, que es un debe que tenemos, que tenemos que encarar, que es muy importante para el sector, se incrementó creo que el orden del 30% el consumo interno. Antes y después de la prohibición del 0.0, en el 93% de los accidentes coleccionados, no existe alcohol. Siempre hemos dicho que el 0.3 nos parece, lo dijimos en campaña electoral. Si nosotros nos toca hacer gobierno, vamos a impulsar que se vuelva el 0.3, para que se pueda tomar una copita de vino. Hay una disparada, otra no, una. O sea, no puede llamar la atención a nadie. Esto no es caprichoso. Hay que fijarse en los estudios que indican dónde está la siniestralidad. En el indicador que tenemos buenos resultados por el momento es en la cantidad de fallecidos. En la cantidad de lesionados no tenemos todavía efectos, pero sí los tenemos en la cantidad de fallecidos, que es obvio decir que es un indicador muy importante. Nosotros veníamos antes del año 2007 en siniestro de tránsito con 26% de conductores alcoholizados que participaron. Actualmente estamos en el 5 a 6%. Si tenemos una cantidad de accidentes con una política de cero alcohol, si no se hubiera llevado adelante esa política, ¿qué número de accidentes tendríamos? Pero es la política que recomiendan los organismos internacionales que trabajan el tema y que son los que realmente saben. Fíjense en los países civilizados, 0.5, 0.8, 0.3, 0.2 con 2, 0.2 con 5. En casi todos los países donde los siniestros son mucho menos que los que hay acá. Prefiero ir a los que saben y, bueno, más allá de que yo pueda tomar una copa y considero que puedo manejar bien, si a mí me dice algún técnico, mira, eso se va a riesgo, bueno, me atengo a lo que dicen los que saben. La verdad me parece demagógico. Lo principal es la salud de la gente y cuidar la seguridad de las personas. No lo compartimos porque entendemos que el uruguayo está culturalmente apto como para poder hacerlo en forma inteligente y moderada y una copa de vino no lo hace peligroso tanto para la conducción como para la vida diaria. Es una partecita de un 100%, un 94%, estos son siniestros sin ellos. El resto, un 94%, vamos a encarar todos de lleno ahí y yo creo que sin duda alguna vamos a tener resultados. ¿Afecta en algo la venta, en lo que tiene que ver con el sector? No sé si afecta o no afecta, los intereses sociales, los intereses de un país están por encima de lo personal. Es que pueden perfectamente beneficiar a quien pueda consumir una copa o hacer un brindis y simplemente poder volver a manejar. El 0,3% nos parece que es lo más lógico. ¿Por qué? Porque si mañana uno toma un postre con alcohol, termina ya como comprometido. ¿Qué deberíamos preferir? ¿Un tema comercial o un tema de salud pública? No puede ser que estemos criminalizando a la gente porque se junte a los 80 años de la abuela y se tome una copita de sidra, de champán. En el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas se hizo un estudio de investigación al respecto, ¿Bordánico? Sí, lo comentábamos el otro día en la entrevista con Sergio Botana. Fue un estudio que fue publicado por la revista médica del Uruguay en el 2019, pero que en realidad recogió datos del 2017. Entre el 1 de marzo de 2017 para adelante, lo que se hizo en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas fue hacerle el análisis de sangre a todos los que entraban traumatizados. Durante esos seis meses se les hizo, para ver si tenían alcohol en sangre o no. Bueno, porque eso es un buen punto, ¿no? Porque apuntaban que podía llegar a existir un subregistro por el tema de que no se efectuaban varias espirometrías en lugar de los accidentes, en lugar de los siniestros, porque las personas muchas veces no estaban en condiciones. Exacto, ese fue uno de los datos que más, por lo menos me llamó la atención a mí porque no formaba tanto parte de la discusión cuando se habla de los datos de la UNASEB. Lo que dicen y señalan en ese artículo es que hay un subregistro por eso mismo que vos decías. La gente que tiene un traumatismo severo no se le puede estar haciendo la espirometría en el momento y no existen protocolos que determinen que cada vez que llega un traumatizado se le haga el análisis de sangre. En este estudio en particular, durante esos seis meses, sí se le hizo a todo el mundo, pero allí mismo, en el Hospital de Clínicas, después dejó de hacerse. Por lo tanto, de eso hay personas que están ingresando traumatizadas por un accidente de tránsito y no se sabe si tienen o no alcohol en sangre. En este estudio en particular, en ese análisis que se hizo de esos 121 casos que terminaron entrando con traumatismos al Hospital de Clínicas durante este tiempo, lo que se encontró fue que, por un lado, sí hay relación entre tener alcohol en sangre y tener un traumatismo grave. Quiere decir, o sea, los que entraban en términos de correlación, los que entraban sin alcohol en sangre tenían como una predisposición a tener traumatismos más leves que los que entraban con alcohol en sangre. O sea, que el alcohol es un agravante al momento de tener un accidente. Te predispone más a tener un traumatismo severo. Y por otro lado, lo que no se encontró correlación es en el nivel de alcohol y el nivel de traumatismo. Había gente con bastante alcohol que tenía traumatismos leves y gente con poco alcohol que tenía traumatismos severos. Eso quiere decir que el alcohol te predispone a tener un traumatismo más severo, pero la cantidad de alcohol ya no sería tan determinante para saber si ese traumatismo, que va a ser más severo por haber tenido alcohol, va a ser más severo por haber tenido mucho alcohol o poco alcohol. Eso es un dato relevante. Es un estudio concreto, pero no hay muchos más estudios de este tipo en Uruguay. Más bien, este es el único en su tipo. Pero es muy relevante a la hora de dar esta discusión de si entre 0,0 y 0,3 implica mucho menos. Hay unos riesgos que entre 0,3 y 0,5 o 0,5 en adelante. Vale recordar que esta iniciativa del senador Sergio Botana provocó que otro senador blanco en los últimos días presentara un nuevo proyecto, una alternativa al proyecto de Botana. Es el senador Amin Nifur, senador del Partido Nacional, que propone que se eleve a 0,3 el tema del retiro de la libreta. O sea, él dice, si tenés 0,01, multa, de verdad, se te sigue penalizando, pero la libreta que te la quiten cuando tenés más de 0,3. O sea, mantener la tolerancia 0 como tal, pero la penalización que no sea tan severa entre 0,0 y 0,3. Y en ese sentido va el actual titular de UNASEB. Que digo, de repente, él dijo, el actual presidente de UNASEB, capaz que hay que mantener la tolerancia 0, pero lo que sí se hace es que el que tiene menos de 0,3 no se le quita la libreta de conducir. Vamos a hablar ahora con Julio Trochansky, con el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, sobre esta polémica que se reavivó en Uruguay. Julio, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Qué sensación te generó el hecho de que volviera a tirarse sobre la mesa esta discusión? Bueno, en realidad es una sensación un poco de pena sobre la necesidad de rediscutir acciones que han demostrado salvar vidas en nuestro país, ¿no? Y no solo salvar vidas, sino también salvar de que miles de uruguayos quedaran lesionados con secuelas muchas veces graves y gravísimas para el resto de su vida, con consecuencias sobre núcleos familiares que se encuentran de un día para otro que sus mayores ingresos se ven reducidos, que tienen un familiar que está postrado en su cama, que ya no tienen al familiar que ayer se manejaba de una forma y nos hablaba de una manera correcta y habitual y al otro día del siniestro prácticamente no tiene comunicación. O para aquel paciente que sin tener aquellas lesiones tan, tan, tan severas como las que estoy mencionando, bueno, mantiene lesiones, dolores crónicos, traumatismos psicológicos por haber participado del siniestro. Es decir, las medidas y las leyes de siniestralidad vial han demostrado en su conjunto que reducen la cantidad de lesionados por siniestro de tránsito. Una patología, porque es una enfermedad, la enfermedad traumática, la enfermedad de los siniestros de tránsito, es una enfermedad y por lo tanto es prevenible, tratable y recuperable. Es una enfermedad que sabemos que afecta a los menores de 40 años. Es la primer causa de muerte en los menores de 40 años. Es decir, que un paciente, un individuo, un uruguayo que sufre un siniestro de tránsito seguramente tenga una pérdida de años potencialmente vividos por delante de aproximadamente 28 o 29 años. Es decir, una persona pierde habitualmente, en términos generales, si comparamos a toda la población, hay una pérdida potencial de años vividos de más de 28 años. Lo que en comparación con otras patologías, como las patologías neoplásicas, las patologías cardiovasculares, es inmensamente mayor. La mayoría de esas otras patologías afectan a pacientes de mayor edad, con mayor recorrido en la vida y, por lo tanto, con una expectativa de vida mucho menor que la que tiene un paciente que sufre un siniestro de tránsito. Y por eso, rediscutir esto, que siempre es posible, obviamente, pero rediscutirlo desde el lado de la ausencia de evidencia científica al plantear los planteos, valga la redundancia, como escuchábamos por parte de algunos actores políticos, es realmente triste a la hora de estar orgulloso de lo que ha llegado a hacer el Uruguay, ser un adelantado en términos de siniestralidad vial y en términos de legislación vial y, por lo tanto, en términos de poder salvar vidas a causa de esta patología tan severa que es la de los traumatizados. Ahora, Trostaski, parte del argumento principal de Botán a la hora de presentar esta iniciativa es que la tolerancia cero no ha cambiado sustantivamente o, de hecho, ha generado muy pocos cambios en la prevalencia del alcohol en sangre en general y en esos niveles, en los cuales ahora se ha limitado. Él dice que desde un par de años antes de la tolerancia cero y los años posteriores, el alcohol en sangre tiene una prevalencia del entorno del 7% en la cantidad de siniestros que se dan y que, además, si miramos para dentro de esos números, los niveles de conductores alcoholizados que participan de siniestros de tránsito están en el orden del 1% si sumamos los que tienen 0,3 y 0,5 alcohol en sangre. ¿Qué dice usted respecto a ese argumento? Bueno, dos o tres aspectos. Primero, de este tipo de discusiones hay que sustentarlas con evidencia científica. Esos son los datos de la Nación, ¿no? Sí, pero ahí está. Pero cuando me refiero a evidencia científica no solo me refiero a datos, sino a su análisis en profundidad y en el contexto del análisis de lo que es la siniestralidad vial. La siniestralidad vial no es una sola medida. La siniestralidad vial y su legislación tiene varias leyes que confluyen en un determinado momento y producen un resultado. Porque si no, tendríamos que decir, bueno, solo legislemos sobre las medidas de retención y el uso de cinturón de seguridad. O legislemos solo sobre los excesos de velocidad. O solo sobre la utilización y cumplimiento de las luces de los semáforos. O sea que tratar de ir a analizar bajo un solo aspecto la mortalidad y la siniestralidad es un error del punto de vista científico grave. Lo entiendo de alguien que puede no estar relacionado al tema o que tiene otros intereses atrás de las propuestas. Pero creo que básicamente hay que tener una sólida respuesta científica y esa es la que hay a favor justamente de que la tolerancia cero sea mantenida. Por otro lado, respecto a lo que dice el senador Botana, tampoco nos llama la atención y esto no tiene nada que ver con una cuestión político partidaria sino con lo que son los números y lo que ha arrojado los números de la gestión de Botana al frente de la Intendencia. El departamento de Cerro Largo ha sido el departamento que menor control hace a las leyes de tránsito nacionales. Es el departamento donde hay mayor siniestralidad, donde hay mayor muertos en siniestro de tránsito por moto, en donde se ha controlado menos la obligatoriedad del uso del casco, que sabemos que es el factor protector más importante para los traumatismos encefalocranianos. Es decir, que no nos llama que los planteos vengan desde ese sector. Respecto a si no ha mejorado, con esa simpleza que el senador Botana quiere tratar de decirnos que no ha cambiado, nosotros podríamos decir que en el año 2016, luego de la instalación de la ley de tolerancia cero en el 2015, fue el año con menor cantidad de siniestro de tránsito que hubo en el Uruguay. Por lo tanto, de la misma manera que él relaciona de una forma directa con otra una medida, nosotros también lo podremos. Sí, de todos modos, la prevalencia tampoco tuvo un cambio muy sustantivo, la prevalencia de alcohol en esos siniestros de tránsito, ¿no? Claro, por eso mismo. Pero además, yendo a las cifras en particular que maneja el 6-7%, ya lo manejaban recientemente. La espirometría es un elemento que obviamente tiene un subregistro muy grande dentro de lo que es los siniestros de tránsito. Para hacer una espirometría, cualquiera de nosotros debe haber pasado por esa experiencia, uno tiene que tener la posibilidad de hacerla, tiene que estar respirando, tiene que estar consciente, tiene que tener la capacidad de soplar y tiene que estar en el lugar del siniestro de tránsito que es habitualmente donde se realiza ese tipo de maniobra. Bueno, todos sabemos que es un paciente en coma, un paciente que está gravemente herido, un paciente que sin estar gravemente herido pero con lesiones que requieren su traslato inmediato a un centro de asistencia, deja de ser posible la realización de una espirometría. Por lo tanto, ese 6-7% que maneja el senador Botana está teñida de un subregistro que como mencionaban ustedes al comienzo, en el único estudio que maneja cifras de alcoholemia en nuestro país que se realizó en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, esas cifras de presencia de alcohol dentro de los siniestros de tránsito suben al 28%, lo que se correlaciona con las cifras internacionales que hablan en otros países del 32-35% y aún más. Por lo tanto, hablar de cifras quiere decir hablar de las cifras reales, las cifras reales nos hablan de que ese 6% hay un subregistro, de que aún tomando ese 6 o 7% la estabilidad por sí misma es un buen índice, es decir, aún tomando como cierto ese valor que dice el senador Botana, que como acabamos de decir, tiene un claro subregistro y las cifras seguramente de presencia de alcohol en siniestros de tránsito ronda el 28-30%, pero aún tomando ese 6 o 7%, haber mantenido una estabilidad desde la implementación de la Ley de Tolerancia Cero es una buena noticia, quiere decir que hay un 6, un 7% de conductores que no circulan en nuestro país luego de haber cometido una infracción. En el año 2014, para ponerles un dato, en un trabajo que han mostrado también recientemente los doctores Machado, Barrios, con el apoyo también del periodista Lin Cardoso, en el año 2014 había 7.000 conductores sancionados por haber ingerido alcohol y luego manejado. Ustedes pueden entender lo que es 7.000 conductores circulando en nuestro país y cuando se habla nada más de los niveles O sea, 7.000 conductores a los que en algún momento se les hizo una espirometría en ese momento y no participaban de un siniestro de tránsito, simplemente en un control se les hizo la espirometría y les dio positivo. Exacto. Entonces, cualquiera puede pensar porque es gracioso pero es penoso también cuando se nos ponen ejemplos del cumpleaños del abuelo de 80 años y que no poder tomar una copa de vino y qué penoso y qué trágico esa situación cuando nosotros vivimos a diario y seguramente muchos de nosotros tenemos de alguna forma relacionamiento con algún caso en particular es penoso ver cuando hay niños que son parte de un siniestro de tránsito y quedan con secuelas para toda su vida o familias que son destrozadas por la muerte de un integrante de la familia justamente por esa copita de vino o por ese conductor que bajo los efectos del alcohol salió desde el lugar donde estaba y de forma imprudente se subió a un auto porque lo que está claro acá se quiere generar una falsa oposición acá no está prohibido tomar acá lo que no se puede hacer es tomar y manejar porque está demostrado científicamente en el año 2016 entre el año 2016 y 2020 salieron más de 15.000 artículos en publicaciones arbitradas en idioma español y más de 20.000 artículos en idioma inglés también en revistas arbitradas y de reconocida valía o sea una cantidad de 35.000 artículos científicos que avalaban la tolerancia cero como factor protector frente a los siniestros de tránsito y que ese mínimo ese mínimo que uno quiere tratar de minimizar diciendo una copita ese mínimo a partir de que se toma una gota de alcohol el sistema nervioso central de un conductor empieza a alterarse y yo les preguntaría a ustedes por más que el riesgo sea bajo o que la alteración conductual sea baja entre cero y cero tres yo quisiera preguntarle si nosotros ponemos a conductores en dos calles diferentes con familiares de ustedes por cuál preferirían que sus familiares circulen por la que hay un conductor con cero de alcohol o por la que hay un conductor con cero punto tres que aún siendo bajo tiene riesgo de cometer una imprudencia porque su sistema nervioso central está alterado entonces llama la atención que del lado del sector político que es el que nos tiene que proteger a los ciudadanos este tipo de planteos aparezcan en forma bastante frecuente los otros días el ex senador colorado José Morín Valle el actual presidente del banco de seguros del estado decía que se opone al proyecto de Sergio Botana él está en contra de regresar a una de pasar a una tolerancia cero coma tres de alcohol en sangre y decía que aparte de ser un retroceso termina siendo todo muy confuso muy confuso porque es difícil de medir el cero coma tres vos que sos médico decinos bien si realmente una persona puede tener el control de sí misma decir yo si tomo una copa de tal no traspaso el cero coma tres ¿es fácil de medir eso en una persona o no? Bueno ahí está y está claro la apreciación que hace el presidente del banco de seguros del estado en varios aspectos uno en el hecho de que en cualquier tipo de ley pero en lo que tiene que ver con las leyes de siniestralidad vial el mensaje que se da tiene que ser muy claro y nosotros hemos recorrido como país un mensaje claro de tolerancia cero para disminuir la mortalidad y las lesiones graves en siniestro de tránsito por lo tanto desandar ese camino es un camino que ya de por sí es peligroso por lo que le decimos a la sociedad de que bueno de que ahora no es tan peligroso manejar con alcohol en sangre por otro lado cuando uno pone el cero no es no es solo es obviamente porque el cero está claro que no produce ningún efecto deleterio en la conducción y favorece una conducción responsable pero además uno le pone un límite claro a quien va a tomar y luego a quien va a tomar y luego manejar cuando uno le dice puede hasta cero tres está claro que le está dando una tolerancia que es muy difícil de manejar el cero es tomo y no manejo el cero tres es tomo y tengo que empezar a pensar a ver si lo que yo tomé efectivamente va a estar por debajo del cero tres y si efectivamente voy a poder y además todos sabemos que el alcohol como droga que es no siempre es manejable desde el punto de vista de la voluntad muchas veces una copa lleva a la segunda a la tercera y a la cuarta entonces este tipo de situaciones de mensajes de necesidad de establecer claramente los límites en este en este caso tiene que ver con las vidas que se salvan tiene que ver con la posibilidad de evitar que haya muertes y que haya lesiones graves y por eso vuelvo al inicio creo como muy responsable las afirmaciones que mencionaba sobre el presidente del banco de seguro como de otros actores políticos esto no tiene que ver con lo político partidario vuelvo a decir tiene que ver con un gran sector de la sociedad que apoya la vida y apoya la necesidad de tener pautas claras a la hora de cuidar a los demás por ejemplo el ministro de salud pública Daniel Salinas que está en contra también del proyecto exactamente él fue claro porque la convicción y la unanimidad dentro de la comunidad científico médica sobre la necesidad de alcohol cero existe existe y traspasa a todos los estamentos políticos sociales la comunidad médica en sí uruguaya internacional vos decís que va a estar difícil encontrar un médico acá en Uruguay que esté a favor del proyecto de Botana yo no digo que sea difícil yo digo que la comunidad científica expresada en sus organismos que son las sociedades científicas que son las organizaciones gremiales que son las revistas científicas con sus publicaciones de la propia comunidad médica avala apoya y defiende la posición de una tolerancia cero porque quiero hacer mención también a otra cosa que se dice los médicos de Europa también apoyan esta medida los médicos de Inglaterra de Canadá de todos los países que algunos mencionan como países desarrollados incluso escuché por ahí en el resumen que ustedes decían que alguien decía países civilizados como si nosotros no lo fuéramos pero los médicos de esos países los cuales hay niveles de 0.3 0.5 también apoyan la tolerancia cero ahora la recomendación de la OPS no va hasta el 0.5 las comisiones europeas de droga y alcohol recomiendan a sus países que disminuyan los niveles de alcohol hasta llevarlos a cero cuál es el problema en los países más civilizados como algunos dicen o más desarrollados como algunos dicen que las presiones corporativas de las industrias que mueven este tipo de situaciones han superado las voluntades políticas o las posibilidades políticas nosotros tendríamos que estar orgullosos en nuestro país como lo como lo estuvimos y lo estamos orgullosos de haber implementado la ley que prohíbe el tabaco en espacios cerrados que luego la amplió a otros espacios y que además modificó todo un tema que tiene que ver con la publicidad de ese producto en el alcohol nosotros deberíamos estar orgullosos somos más civilizados que esos países que todavía mantienen niveles por encima las presiones corporativas en esos países han sido mayores las comisiones que regulan este tipo de cosas le están pidiendo a sus gobiernos en todas un año y otro año también que bajen los niveles de alcohol para los conductores los niveles permitidos de alcohol porque lo relacionan directamente por eso a lo que iba los científicos los médicos la comunidad médica del resto de los países también aboga por esto que han hecho los otros países también han profundizado en las otras medidas han mejorado sus carreteras han mejorado el cumplimiento de las normas es decir en esos países que muchos ponen como ejemplo de que hay menos cantidad de lesionados con niveles de alcohol más elevado a ningún intendente ningún gobernador ningún presidente se les hubiese ocurrido no fiscalizar el uso del casco es decir que esos países que tienen mejores niveles en cuanto a tasas de lesionados cumplen todas las otras medidas que nosotros también hemos empezado a cumplir y que ha mostrado un efecto con disminución de los siniestros de tránsito en nuestro país pero también abogan por un descenso a niveles cero en la alcoholemia no lo han podido hacer porque las presiones corporativas han sido mayores porque en esos países así como pasa con el tabaco las presiones corporativas muchas veces tienen mayor fuerza que a veces es lo que puede ser en nuestro país o no encuentran un político con la fortaleza como para tomar decisiones y decir no vamos a mantener la tolerancia cero porque eso es lo que cuida a la salud de nuestro país Nico querés una pregunta tenía entendido que la recomendación de la OPS era de 0,2 de tolerancia para quienes están sacando la libreta por primera vez o sea las poblaciones más jóvenes que en general tienen una incidencia mayor en los siniestros y que después ya era de 0,5 pero capaz que tengo el dato errado no ahí está lo que lo que la OPS dice en algunos la OPS también recomienda y tiende a generar políticas de tolerancia cero lo que muchas veces se confunde es que genera recomendaciones para mitigar aquellas situaciones en las cuales los países no avanzan en este tipo de situaciones ¿no? es como como decirte bueno si tú no no por una situación interna de tu país no podés avanzar en tener tolerancia cero mejorá mucho tus carreteras exigí que tus autos sean tengan todos los mecanismos de protección si no podés ir por la ley de tolerancia cero tratá de ir graduando y en los más jóvenes poner una medida más restrictiva y los menos jóvenes no pero no quiere decir que la OPS como tal no tenga una posición de que la mejor política de salud vial en términos de alcohol y conducción es la tolerancia cero Julio Trochansky ex presidente del sindicato médico del Uruguay gracias por estos minutos no por favor a las órdenes como siempre que pases bien y hablemos